¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Tú hiciste médicos pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tus fotografías mirarme Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad y cantores De ballenas, dos y de acordeones Ella adorna tus calles Que le deseo que sea feliz Es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Música La gente me critica La gente me critica ¡Gracias!